La otra canción que grabamos, Following the Group, es como una especie de... En cuanto a escritura, es una canción que tiene cierto parecido con Búfalo. Las dos canciones empiezan con un mi menor, que para mí son dos acordes, que es un acorde que tiene así ya de por sí una tristeza y tiene unos graves fuertes, o sea, las dos canciones arrancan con sonidos graves, con unos riffs graves, y ya marcan a lo mejor un poquito el tono de la canción. Pero Following the Group, la verdad, que es una canción un poquito más alocada en cuanto a escritura. Tiene... podría decirse que a lo mejor es un poco como más poética. La letra más... aparentemente sin sentido. Es como una canción que habla un poco de una huida. ¡Venga! ¡Y acción! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!